A partir de este jueves va a haber nuevos requisitos para los viajeros que deberán presentar pruebas negativas del virus realizadas no 48 horas antes, no, 24 horas antes. Así es. Con un día de anticipación. Esto lo ha adelantado el periódico The Washington Post. También el diario ha informado que se estudia al imponer dichas pruebas a todos los que ingresen al país sin importar si están vacunados o no. Incluso se contempla la posibilidad de ordenar una cuarentena obligatoria de 7 días, Ana, a todo aquel que llegue a Estados Unidos. Imagínese usted. El anuncio oficial lo hará el presidente Biden este jueves en medio de su estrategia de control de la pandemia para el invierno, la cual contempla además un segundo examen como de hasta 5 días posterior a la llegada al territorio estadounidense. Están apretando la soga ya en lo United. Sí, y esto en plena Navidad, y Navidad significa, señores, turismo. Somos un país receptor de miles y miles de personas en esta época. Tanto personas, viajeros de origen dominicano como de turistas. Y como país tenemos cifrada esta temporada, la temporada alta. Tenemos grandes esperanzas de una recuperación, recuperarnos todavía más económicamente hablando en esta temporada. Entonces, esto, hablar de esta nueva variante de mutaciones, de nuevas restricciones en Estados Unidos, hablar de cuarentena, esto es como tirarle un pelo en el sancocho. Eso es rosa. O sea, uno aquí esperando como para guisar. Como que uno da un paso y la enfermedad nos hace retroceder tres. Sí, ilusionado también por la expectativa de que van a llegar nuestros familiares desde el exterior. Pero, esas personas que tienen planeado, que ya compraron su ticket, a lo mejor se lo piensan dos veces. Porque, y para regresar. O sea, muy bien para entrar a la República Dominicana. Pero, ¿qué va a pasar cuando regresen a sus respectivos países? ¿Con qué nuevas restricciones se van a encontrar? Porque, imagínate tú, si tienes que guardar cuarentena, aunque sean en siete días. Porque en Canadá, en plena pandemia, eran 14 días. Pero siete días es mucho. Pero entonces mucha gente dice, bueno, pues entonces yo no puedo viajar porque yo no puedo faltar a mi trabajo por tantos días. Así es. Entonces, caramba, tantas reservaciones que tenemos, pues se van para abajo. Eso puede complicarnos el asunto porque también todo este protocolo suele ser tedioso. Es lo que ha adelantado este medio de comunicación. Vamos a ver lo que deciden finalmente las autoridades estadounidenses. Pero mucha gente lo va a pensar. Porque el solo tema de tener que hacerte una prueba 24 horas con lo congestionada que a veces están. No solo aquí en República Dominicana, esto es mundial. Los que vayan a otros países lo van a pensar tres veces antes de salir del territorio estadounidense a vacacionar en estas navidades. Porque se le puede complicar el asunto para volver a ingresar. Nos vamos a una pausa. Al regreso vamos a hablar de viviendas, vamos a hablar de escuelas, de construcción. Ay, ay, ay. Se le está complicando el sueño a mucha gente. Gracias.